Y ahí hay infracción, Borré, pero no se la dieron. Va a sacar ese balón Cuba. La pelota para Afonso. Así le arrosó a Mala y está el gol. ¡Bien! ¡Gol! ¡Gol! Alianza Lima lo hizo Manzaneda. El partido se había emparejado, señores. 26 minutos, error grosero defensivo en River. Empieza a ganar Alianza Lima 1-0. La fuerza del lateral, ¿eh? Hasta dónde llegó ese lateral de Cuba. Hubo un desvío en el medio. Aquí, miren hasta dónde llegó el lateral. De Martínez Cuarta. Montiel no estaba detrás. No estaba. Era Fernández. Y no hubo una respuesta defensiva adecuada, una reacción. Y se simplificó todo. Ahí se desenganchó. Se le fue a Fernández. Pero Montiel no estaba detrás del central Martínez Cuarta para responder defensivamente. 1-0 está ganando Alianza Lima con el gol de Manzaneda.